Ya estamos de vuelta aquí en Meganoticias TBC, como siempre un gusto que nos estén acompañando. Y bueno, en estos momentos tenemos en la línea telefónica de Meganoticias TBC al vocero de Pescadores Unidos del Alto Golfo, Oscar Warner, quien nos va a ayudar a entender justamente cuál es la situación por la cual está atravesando esta industria pesquera, por supuesto, en esta semana. Oscar, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, Bernice. El gusto es nuestro. Oscar, ¿cómo está la situación para ustedes, sobre todo en esta, pues en los Pescadores Unidos del Alto Golfo? Ya ha habido pláticas para ver cómo van a afrontar esta pandemia, esta situación por la que están atravesando los pescadores de México. Sí, mire, yo estoy aquí del Golfo de Santa Clara, de Sonora. Somos pescadores de siempre, freno de mi infancia. En estos momentos, lo que es la pandemia ha afectado un poco la industria en la venta del producto, se ha estado estancando mucho lo que es la venta al comercio, ¿no? Porque no hay quien compra el producto y los, por ende, pues el producto se ha bajado prácticamente a menos de la mitad de los precios. Esa es la manera que ha golpeado severamente la economía aquí de nuestra zona. ¿En cuánto estaba y en cuánto lo están dando y cuál es la variedad de esos productos, ese pescado que están ofreciendo, que pues están tratando de rematar, según lo que entiendo, justo para que no se eche a perder, pero para que también ustedes tengan un poquito de ganancia? Pues el precio anteriormente, el año pasado, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de lo que es la turbina golpina, el precio anterior era 18, 18, 15 pesos, el precio aquí no a precio playa. En este año fue a la mitad, prácticamente entre 7, 8 pesos. Y pues nos vemos obligados a trabajarlo porque pues en nuestra sociedad no hay prácticamente otros ingresos, otro tipo de trabajo, ¿no? Prácticamente 95, 96 por ciento de la población aquí en Golfo de Santa Clara depende de la pesca, lo demás son comercios pequeños y también prácticamente dependen de que haya buena pesca para que también puedan tener un flujo económico. Oscar, había un programa de monitoreo administrativo para la pesca de la turbina golfina que fue suspendido, ¿esto les ha impactado fuertemente sobre todo por esta etapa en la que estamos pasando de coronavirus? Eh, se podría decir que en manera sí, ¿no? En cierta manera sí nos ha golpeado porque no ha, no, no, no hay ningún control, ¿no? Que ese es lo que se llevaba este monitoreo, era un control que se llevaba de especie, el tamaño y la etapa de reproducción, todo tipo de cosas que monitoreaban las los monitores, ¿no? De pesca de turbina golfina. Y sí hubo un, sí repercutió un poco, ¿no? Porque ahora ya no hubo, se salió un poco de control lo que era eso y la cantidad que tenía que capturarse, pues, no, no quedó en el aire, ¿no? Que nadie sabe, más que el gobierno, supuestamente, es el que llevó el monitoreo de esto y no, no, no se miró muy claro, la verdad. ¿Y por cuánto tiempo más puede soportar esta industria, esta situación? ¿Cuánto tiempo llevan hasta ahorita con esta situación de verdad grave? ¿Y por cuánto tiempo más podrían aguantar de esta misma manera antes de que recibieran ayuda por parte del gobierno? Bueno, el gobierno municipal sí ha estado un poco ayudando, ¿no? En despensas y eso, pero sabemos que no es la manera, no, no es la manera para poderse sustituir, ¿no? Pero sí, sí ha sido como un desahogo, ¿no? Para las sociedades. Ajá. El gobierno federal ha estado implementando préstamos para los para los comercios, ¿no? También se hizo, se hizo una, se hizo como un apoyo, ¿no? De parte del gobierno municipal, con, con, este, no tengo la palabra en el momento, es con recursos del gobierno federal para inyectarle a los comercios, ¿no? Un pequeño apoyo, pero no es la manera de poderse ir adelante, no sabemos qué tanto queremos seguir con esta situación, ahorita está pescando, es tierra, es otro pescado, se puede pescar y también está igual a medio precio el producto y se está pescando en pequeñas entidades porque no hay casi, no hay comercio, pues, el comercio está completamente cerrado en lo que es a nivel nacional. No, nos estás diciendo que sí ha habido cierto acercamiento por parte de las autoridades, tanto municipales, tanto estatales como federales, pero en realidad dices que no son suficientes estos apoyos, ¿qué es lo que ustedes estarían pidiéndole al gobierno para que puedan salir de esta situación tan preocupante? Bueno, pues, eh, pues, no sé si usted es hermano del gobierno, ¿no?, solucionar el problema, sabemos que el problema es el, es el, la pandemia que hay, ¿no? Entonces, la única solución es bien, que se reabriera los mercados, pero sería que la gente saliera otra vez a los mercados y sería como un autosuicidio, ¿no? Porque se supone que es una pandemia muy, muy, este, contagiosa. Entonces, lo que el gobierno trata de evitar es que se hagan aglomeraciones de muchas personas en un solo sitio y el producto de nosotros va a mercados así grandes, donde se, donde se vende a grandes cantidades. Y esa sería la solución, pero pues, sería, como que le comento, un autosuicidio, ¿no? Agradecemos, Oscar Varner, vocero de Pescadores Unidos del Alto Golfo, AC. Gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas.